¿Y eso? Un accidente ¿Cuál? ¿Cómo? Claro, ¿con qué? ¿O de quién? ¿Con quién? No, un accidente de auto ¿Y la policía? No me gusta la policía A mí tampoco me gusta la policía ¿Nombre? Lorenza Rojas ¿Edad? 22 ¿Ocupación? Estudiante de medicina Alejandra, 20 Martín, 21 años Mariana, 25 años Florencia Todo esto, sin vida ¿Sabés qué otra particularidad tienen además de eso? ¿Cuál? A todas le falta un órgano Páncreas, riñón, corazón, hígado, pulmones ¿Te puedo preguntar qué carajos tengo que ver yo con todo esto? ¿Vas con el perfil? Es más, estoy empezando a pensar que sos vos ¿Estás nerviosa? No Es un tic Estas personas fueron encontradas en muy buen estado Como si lo hubieran matado ahí nomás Y en muy buena forma ¿Te puedo preguntar de nuevo qué tengo que ver yo con el tráfico ilegal de órganos? ¿Tráfico? ¿Quién dijo tráfico? Justamente hace 15 días que no hay movimiento en el mercado negro de órganos No es tráfico ¿Vos te pensás que yo colecciono órganos? Decime vos ¿Te conviene mejor empezar a hablar? Dejala, Franco, dejala Basta con el capricho de mierda Antes de saber si el asesino puede ser un ciego Alguien que no estudia, no sabe leer ¿Cómo ciego que no sabe leer? ¿No viste los cortes que tiene? ¿Cómo están tratados los cuerpos? Es alguien que sabe del tema No es de alguien que vio un videíto de YouTube de mierda ¿Entendés? ¿Y por qué estás juntando esos órganos? Quiere crear un ser humano perfecto Jugar a ser Dios ¿Quién? Arturo Arturo Caseros Dejó la facultad hace 3 años Era bueno Pero Nunca empatizó con nadie Nos miraba como por arriba del hombro Con los profesores solía tener encontrones Todas las clases había una discusión nueva Moral Nunca Académica La gota que derramó el vaso fue Su informe sobre la donación de órganos No sé mucho sobre él Solamente que Siempre decía lo mismo Crear un ser humano perfecto Juntar Cada cosa De personas diferentes Y unirlas en un cuerpo Para que sea el ideal Pero es imposible Nunca le prestamos atención Clínicamente no se puede hacer eso No se puede hacer eso Tío No está Olvio 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 Gracias.